Es el día de avanzar, a la cima he de llegar Todo el mundo a mis pies, anunciando el tiempo de vencer El momento llegará, y la historia crecerá Pura luz se puede ver, anunciando el tiempo de vencer Te puedes usuflar de naufragio, que es palabra no permitida Es lección de vida, no es un presagio, aprender a retomar En medio del ciclo en la escalada, y en cada paso el sueño gigante La lluvia trae tierra mojada, pero...